Chicos, debajo de la mesa, tranquilo. Tranquilo, debajo de la mesa. Es que todo se pone debajo de la mesa. Esperemos que pase. Esperemos que pase. Acuérdense del silencio. Acuérdense del silencio. Muy importante porque tienen que escuchar. Deja todo, paureira. Imagínense acá de la casa, estoy preocupado de un par de manos. Tranquilo. Listo, nos ponemos, salimos de la sala, tranquilamente, caminando rápido. La tía, toma los últimos. Vamos, avanzando, tranquilamente, tranquilita. Vamos, tira. Oye, ¿qué es? ¿Qué es? Camina, rápido, camina, rápido. Camina, rápido. Camina, rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! Un minuto cincuenta y siete, bastante bien, la última vez hicimos tres minutos, bastante bien, recuerden siempre, primero la chicharra, termina la chicharra, esperaba el toque de campana, ¿estamos? ¿Por qué? Porque en ese lapso se supone que la gente que está afuera estamos revisando que no haya nada que les ocasione peligro a ustedes, por lo tanto no podemos salir antes de ese tiempo, yo creo que lo hacen muy bien, la gente extraña a nosotros, me refiero, los clientes prácticas, los apoderados, aquí todo el mundo se suma a lo que la escuela está haciendo, no hay espectadores, y eso queda como claro, por favor, para todos, se hicieron muy bien, yo creo que se merece un tremendo aplauso para ustedes. ¡Muchas gracias, gente! ¡Muchas gracias! Se da inicio el simulacru. Escuela Santor Rubio En este momento están en las tres etapas Agáchate Cúbrete Y afírmate Cúbrete Se procede a la segunda alarma de evacuación Escuela Santor Rubio Morales Se dirigen a zona de seguridad ¿Zona de seguridad primaria? ¡Gracias! 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 Gracias.